Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí en mi canal, estamos aquí de vuelta en Orient de Blind Forest Antes de nada, como siempre, daros las gracias a toda esa gente que está aquí detrás de esa cámara y vamos a intentar de pasarlo bien durante un ratito, ¿no? Durante 30 minutos, 40 minutos o 50, depende del vídeo ya sabéis que yo soy impredecible de este tema y para ponerse un poquito al día aquí lo tengo apuntado porque llevo varios días sin jugar sí, conseguimos el torrente subterráneo, famoso torrente subterráneo que lo llevaba era una especie de esfera que llevaba ese monigote, ¿no? de brazos largos que lo llevaba por toda la gruta de la luna y tuvimos que sortear obstáculos tras obstáculo hasta conseguir llegar hasta él que lo tuvimos ahí como para golpearlo, para hacerle algo pero le perdonamos, ¿no? Entonces estaba ahí como tímido y al final no se cedió ahí el torrente y se fue y nuestra misión ahora, que vamos a entrar en la partida es llegar hasta el árbol guinso, ¿vale? que esa es una de las tres fuentes de luz del árbol espiritual, ¿no? vale, ¿y dónde estoy yo? ah, sí, que yo jugué un poco más, estuve jugando casi una hora pero haciendo... me hice la parte esta que nos faltaba y nada, conseguí un poquito más de... de habilidad y de tal mejorar el personaje un poco más, en definitiva sí, y por aquí también me fui y por aquí me mataron o sea que sigue estando así es que hay sitios donde me sigue faltando alguna especie de habilidad que no llegó a los sitios, ¿veis? mira, aquí también falta un trozo no llegó a ese trozo, no sé cómo hacerlo aquí también y esas como barreras que se rompen si recordáis rompimos una con una especie de bicho que tiraba como una... que escupía como el boss ese como el boss ese al que nos enfrentan pero es que no puedo romperlo con un disparo cargado a lo mejor hay una habilidad de disparo cargado que no me he fijado, no he leído las definiciones donde se puede romper eso mirad ahora que bien quedábamos tenemos seis esferas de energía y siete de salud, tío lo he mejorado un montón pero un montón, ¿eh? vale, ahora tenemos que ir... estamos grabando, ¿no? no sé que meta la pata sí, estamos grabando hacia arriba vale, pues voy a intentar ir hacia la derecha que tenemos ahí una habilidad, ¿no? a ver, tenemos que ir a la izquierda primero por aquí y a esta parte no fuimos seguramente no teníamos la habilidad antes ¡uh! ¡hijo! ¡pum! ¡venga, venga! ¡he saltado! ¡venga! un momento vale, a ver a ver no me he entrado de la fiesta como me ha matado de dos tiros, tío de dos golpes ¡ay, hostia! no lo estaba viendo la puta madre ¡uh! ¡uh! que me violan no estaba viendo los pinchos gente, tío estaba camuflado con con las matas de arriba, tío no lo veía te lo juro vale, vale es por ahí arriba seguramente vale, por aquí no sé si llego pero es por aquí, ¿no? porque por aquí a ver aquí hay un uno escondido y aquí vamos a pegar un saltito guay pero desde aquí no sé ¡no, no, 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 no! mierda se debe de poder llegar, tío se tiene que llegar, hombre no me jodas, tío si es una mierda salto venga, va vale no sé, tío bueno, vamos a por vale arrímate, arrímate 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 vale, nos ganamos los dos a la vez bueno, como vamos sobrados voy a grabar aquí vamos sobrados de esferas y bueno, voy a quitar un poco de salud pero bueno yo creo que deberíamos de conseguir un salto más potente o algo así porque hay sitios donde no llego, ¿vale? ahora miraremos más a fondo las habilidades cuando tengamos un punto es que estos saltos son enormes, ¿eh? sí, pero aquí estoy más alto y debo de... me cago en 10 pero salta bien, hombre eso es, ¿lo veis? salta de sobra sí hostia hijo puta hijo puta venga, hombre ah, no me dio perfecto vale ahí arriba hay algo ¿veis? ¿cómo consigo yo eso de ahí arriba? los cojones no sé como no huele no sé es un poco raro esto y aquí pasamos a otra zona a ver si es por aquí donde tenemos que ir claro, porque por aquí ya estuvimos en la parte izquierda me faltan unos trozos de ahí arriba donde haya habilidad pero creo que estamos jodiendo el camino correcto seguramente a lo mejor luego te puedes dejar caer o... ah, vale vale, está esto que son esos trozos que no puedo romper ¿con qué se rompen, tío? con el disparo cargado no se rompen, ¿eh? ya os lo digo yo no tengo ni puta idea, tío y ahora tengo que saltar ahí va la hostia ¿en serio? ¿no he visto yo la caída esta? a ver o estaba camu... está camuflada, tío qué grande hay un tronco ahí vale este salto no me gusta, ¿eh? au no se ve yo que no me gustaba uff es que te quita te quita dos de vida, tío a ver me lo puedo poner aquí en la puntica, ¿no? a ver a ver, vamos a ver las habilidades un momento te voy a ir a ver va a ser que ahora cuento muchas cuestan dos puntos, ¿eh? no uno ojito llama cargada a ver deficiencia energética contra golpe no pisito en superior llama veloz llama cargada explosiva aumenta el radio el daño de las llamas cargadas tres puntos de habilidad no me juego, tío llama de vida superior esto es de energía aliento acuático permite ahora respirar bajo el agua clara eso está bien, tío vínculo de alma deficiente triple salto hostia un triple salto guau pero terminan los puntos de habilidad que tenemos que conseguir o sea dos cuatro seis y luego tres más nueve guau vaya tela vaya tela, tío a que me mata a que me mata no me da salud no bueno, ¿y ahora qué? estamos muertísimos, tío muertísimos bueno, no llego, tío vale, ahora tengo dos puntos pero no llego, ¿eh? desde aquí, ¿eh? creo que la acabo de joder bien jodida encima con el capullo este aquí con dos puntos no llego, ¿eh? vale, como tenemos la habilidad de cuando guardo me dan un uno de salud ¿lo veis? pues nada hay que gastarlos, tío si no estamos muertos, claro me ha quitado los tres puntos nada voy a gastar otro, tío dame otro a ver otro punto eso es vale hostia, coño ven aquí, cabrón jeje, qué buena toma jajajaja qué grande epa ay bien, bien, bien ay, mierda, no, la biesa, tío joder vale 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 que no puedo ir allí no puedo y como con triple salto se cogerá eso ni puta idea vale, no podemos pasar de momento yo creo que eso debe ser una habilidad ¿sabéis que hay habilidades que se cogen con lo de los árboles y tal? hostias pero por aquí arriba, tío ay, 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 ay vale vamos bien si era hacia la izquierda esto lo cogimos, ¿no? si bien la impaciencia me puede, tío de verdad joder es que si me dan los dos me cago en la put chico ori por Dios no te atasques ahí mátame, anda mátame otra vez estoy muertísimo ya así que ay, qué torpe por Dios venga, a ver despacito como una letra coño venga, eso es eso, ponte ahí eso es pero dale dale, dale muchacho ha muerto ya venga coño joder, tío no ah, otra vez estamos muertísimos tío nada otro guardado aquí de lo que hay, tío voy a estar todas las células como por favor uff 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 vale a ver izquierda-derecha jejeje no, no es que no me gusta esto, eh no me gusta esto salta doble salto vamos a ver Ori, doble salto era un doble salto amigo no me fastidies ahí así eso es grande no me da tiempo tío me cago en todo no me da tiempo, eh pensé que con un doble salto lo podía arreglar pero no vale hay que hacer ahí algo de un timing ahí raro claro con el doble salto tengo tendría que llegar a algún sitio vale yo creo que tengo que ir a la izquierda y luego pegar un salto grande calculado ni puta idea, tío porque no voy a llegar, ¿no? hostia es que sí que llego, tío modro y del amor hermoso, tío ¿en serio, tío? buah y eso eso es con el triple salto eso, mira porque allí no llego con un doble salto ni de coña y no lo voy a intentar porque está esto escupiendo claro debe ser con un triple salto y luego al revés sí oh, qué buena salud gracias salud y energía me da de todo, tío mira, este ven aquí ven, ven, ven escupe otra vez pero este no era el que se vale, pero tengo que atacarle o algo no se reproducía este, tío no me acuerdo cómo era esto ¿no se reproducía eso? quería llevarlo ah, bueno pues eso está súper lejos es que había un trozo de esos que se rompen vale Ori, ¿no llegas desde aquí? ¿en serio? de verdad, cariño guapo ay Diosito das pero cómo se reproducía no me acuerdo, tío claro, con eso sirve para romper los muritos esos pero vale pero cómo se reproducía no me acuerdo uh hasta luego, Lucal hospital mierda claro bien hostias, es que no le da a Sori, tío en serio, de verdad uff qué pesadilla uff madre, el amor hermoso joder madre mía vale uff amigo, hasta luego hostia, venga entre este y el otro que escupen los dos bueno tuviste un punto de debilidad vale, pero de momento bueno, sí voy a hacer un guardadito aquí si me deja cerca de enemigos anda bueno, bueno y esto cienaga de sentispino y gruta de la luna a ver cómo estamos ajá sí pero no podemos ir arriba, tío no tenemos la habilidad a lo mejor aquí conseguimos la habilidad de alguna habilidad nueva o algo, no sé porque por aquí claro, por aquí sí podemos ir por arriba y deberíamos de ir por allí uuuh ¿de dónde sales tú, amigo? ¿de dónde salió este? o es que se ha reproducido, tío hostia, si aquí hemos estado claro, si se está recorrido claro, si de este me acordaba yo cierto, cierto vale sí, pero hay un trocito ahí que no está recorrido vamos a ir para la derecha, tío un guardado gracias vale, y ahora vamos a ver las habilidades tenemos un puntito solo este requiere dos este requiere dos y este requiere dos o sea que ya la cosa se complica vale perfecto se va complicando la cosa vale no sé si os irá a bajar vale ah, que es el trozo este de agua esta agua es más limpita, ¿no? es lo que ha dicho el agua más limpita debería de haber algo ahí abajo si está justo aquí debajo pues mira como acabamos de guardar ¿eh? vale lo podemos hacer voy a intentarlo nada, 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 nada eso, grande vale y hay algunas que son así y se ve así como si fuera sangre o que está más turbia oscura esas ya te quitan más salud voy a hacer otro guardadete aquí ya está y listo vale eso lo hemos cogido y había una habilidad que en aguas claras se puede bucear Ori y ahora hacia la derecha pero aquí no vamos a poder hacer nada esto ¿cómo se rompe esto, tío? o me he perdido un capítulo macho o no sé, tío con el disparo cargado no funciona pues debería de funcionar es que me mosquea, tío ¿por qué no se rompe, tío? con el disparo cargado macho me mosquea, tío esto, de verdad no, no tiene que ser una habilidad, tío de romper muros o yo que sé no, ni puta idea, macho y en el mismo punto se podía guardar sin a ver sí, vale, vale sin gastar esferas vale, desde el mismo punto se puede guardar todas las veces que quiera sin gastar es que no lo recordaba, tío yepa, nen vale pues tenemos que subir au paso de tu culo, tío en serio paso de vuestro culo asquerosos ¿dónde estoy? vale me falta un trocito en la izquierda bueno, pero es que el bicho ese no es que se reproduzca es que es uno pero tiene como tres nidos ¿lo veis? o algo así y se va pasando uno a otro vale o creo que funciona así el tema o no o yo que sé no, ni puta me cago en la leche vamos a ver si matando a uno se soluciona ¡ah! mierda bueno mierda vale, gracias no esto no se soluciona, tío oh, tío me van a matar, tío y ahí no llego por eso está claro pero ahí no llego yo ni con un doble salto, eh ni de coña ni de coña llego ahí con un doble salto ya te lo digo yo hostias bien bien, bien bien, bien bien, bien todo perfecto eso es eso es guapos vale vale ahí no llego un doble salto ya lo estoy viendo y aquí hacia la izquierda ay se puede hacer algo no no llego, eh último intento pero es que rebota pero no me deja hacer luego un doble salto vale tendría que saltar primero sí tendría que saltar primero aquí así ah que licuar sí señor qué grande vale porque por ahí ya hemos estado vale y ahí como llego yo ah los cojones ni de coña no, no, no dónde está este what the fuck vaya salto tío en serio mira otra esfera más tío qué grande vale solo sirve para este ay 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 coño dale a que me cae mira otra partida guardada bueno llegaremos al labral guiso gente un día esto venga vamos a ver si llegamos ya está bien venga guarda otra vez au cabrón vale espérate vamos a quedar hacia arriba por aquí sí vale y ya estamos aquí ¿no? sí ¿no? hostias va a ser que no uff se me violan los pequeñines sí bien vamos bien vamos bien vamos bien aquí es torrente subterráneo un pedazo de árbol ¿no? vale árbol guiso qué caña tío las aguas de nivel de nivel fluyeron una vez a través de este mismo árbol ahora está podrido y seco por dentro debemos restaurar el flujo encontrar el corazón del árbol guincho vale debemos encontrar el corazón si hago así para sal espérate voy a comprobarlo me salgo vale ya está diga si es que voy a otra zona vale no tenemos mapa del árbol guincho 1% 1% perfecto 1% guardadete vale eso escupe pero está parado ¿lo veis? ahí espacito no le doy no escucha la música que guay ah pero no rebotes amigo bonito venga espérate que lo pillo moviéndose la cago no te pares tío es que a veces es el control o sea te lo juro que voy a ir a por el salto triple S pero de cabeza macho en cuanto pueda ¿por qué se me frean el aire tío? no lo entiendo no lo entiendo chico pero si lo he hecho ya una vez es que los saltos estos son miralo me acabo en la puta de oros ¿pero esto qué es? ¿qué cachondeo es este? vamos a ver no puede ser lo de la habilidad tío porque si hemos llegado antes tío me estás vacilando ¿en serio? tío no lo sé uff uff espérate espérate ¿esto qué es? ¿por qué se activa? meca tío ¿en serio? ay que grande tío claro yo vi eso pensé que era como las cosas que hubieran esa especie de láser tío vaya tela y vaya tela marinera tío me acabo de quedar flipado me acabo de quedar flipadísimo vale tenemos que matar a este primero vale ahora sí tío si no llega bien claro que va a llegar ahora sí tío ahora sí ahora nos entendemos ahora sí que nos vamos entendiendo ¿eh? ¿a que sí amigo? mierda ¿para qué saltar? no tenía que haber saltado ah vale bien bien perfecto aquí hay algo es que si estabais a saliente sería por algo digo lo sabía vale perfecto a ver cómo es el mapa 5% digo a lo mejor esto es cortito pero va a ser que no 5% solo eso muere o no muere muere hostia eso no muere eso no muere a ver dónde salimos ¿me podré pasar ahí encima? sí vale no puedo escalar ¿no? uy mira que bug más bonito hay un bug mirad que bug tío guau dios qué putadón esto es bug tío que salen ahí qué raro vale ay hostias cómo me la juego ¿y ahora qué? ah por aquí qué grande qué bien 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 vamos subiendo vamos subiendo hostia que no he visto eso tú me cago en todo uy toque toque vale 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 tío es que empiezo a mirar ahí el fondo y no me doy cuenta de los pinchos tío está tan bien hecho vale este saltito no me mola y aquí abajo que no nos dejamos algo o no no vale joder no te caigas no te caigas tío ori por dios ¿por qué te caes amigo? va de un salto llevo allí pero no me hace falta para que voy a a suicidio vale porque no te lleva vale pensé que me llevaba ahí pero no uff vamos a ver y es que este ¿dónde me llevará tío? abajo claro ese es el sitio que había dicho yo antes y por aquí puedo bajar si quiero voy a bajar ahí hay algo ¿lo veis? a la derecha ¿dónde me ha dejado? aquí aquí hay algo tío no me había dado cuenta yo o no sé ese es el disparo cargado bien, bien, bien le vamos pillando el rollito a esto ¡ah! hostia que tenía que hacer el salto tío me cago en todo vale uff salta bien y ahora ya sí que es por aquí y nada gente ¿qué os parece si dejamos el capítulo de hoy aquí? voy a hacer un guardadete ¿eh? creo que es un buen momento ahora que estamos aquí justo dentro del árbol guinso está un árbol lleno de pinchos por dentro de sus entraños que es un poco raro espero que os haya gustado el capítulo de hoy y nada en el siguiente capítulo vamos a ir hasta el corazón del árbol guinso o eso espero esperemos llegar en el próximo capítulo y y eso y llevarle el ¿cómo se llama? no tengo el nombre el torrente subterráneo para que vuelva a funcionar en perfecto estado este maravilloso árbol guinso espero que os haya gustado el capítulo de hoy muchísimas gracias like y favorito si os gustó diga si no os gustó podéis suscribiros al canal dejar comentarios compartir el vídeo lo que os apetezca gente así que sin más un besazo enorme y nos vemos aquí en siguientes aventuras aquí con el bueno de Ori saludos gente chao